Así es Alex, un viernes muy especial aquí en Giros Michoacán y enseguida señora, queremos apapacharla también con otra mamá que además de ser coach, nos va a simplemente dar algunos tips, algunas sugerencias, porque es un próximo 10 de mayo diferente, especial, en el que no contábamos con un confinamiento, cómo celebrar a mamá, cómo hacer que esto sea más llevadero, tenemos una gran coach, es Java Morales, y le damos un fuerte aplauso, Java, bienvenida a Giros Michoacán. Muchas gracias Monse, muy contenta de poder estar aquí, y sobre todo primero que nada felicitarlos a ustedes por poder traer estos temas de interés a todas las mamás, que pues hoy en día como bien dices van a tener un 10 de mayo muy diferente a lo acostumbrado, pero tiene que ser muy especial también, no podemos dejar de lado que esto sea un día sobre todo para poder tener un aprendizaje, que muchas no lo ven todavía, muchas todavía están con la desesperación de qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene, ya quiero salir de casa, quiero mandar a los hijos a la escuela, pero realmente esto nos está llevando a un aprendizaje súper profundo con los hijos. Oye, y lo platicábamos fuera del aire, Java, acerca de esto no nos lo platicaron, es sorpresa para todos, en todos los sentidos, hasta en las emociones, ¿cómo hacer que mamá tome un descanso, un respiro, y asimile esto con cautela, que no se desespere? Sí, justo acabas de decir la palabra clave, yo digo que esto ha sido un juego de inteligencia emocional a la que no estábamos preparados, nadie, en este caso vamos a hablar de las mamás, evidentemente estamos trabajando con las emociones, y muchas no sabemos cómo sobrellevarlas, imagínate, para los niños que están descubriéndolas y no saben ni siquiera el nombre de las emociones, ha sido complicado, pues también para las mamás, porque nos hemos vuelto todólogas, hemos hecho de todo, pero ha sido una prueba, como bien dices, para darnos cuenta de qué es lo que podemos lograr nosotros con la crianza en los hijos. Entonces, sin duda alguna, creo que algo indispensable para las mamás el día de las madres es que aprendamos a soltar, aprendamos a dejar de querer ser las mamás perfectas todo el tiempo, las esposas perfectas, hacer la comida perfecta, tener la casa perfecta, porque al final del día vamos a llegar a una frustración, no vamos a lograr realmente ser perfectas, sin embargo, podemos ser mejores cada día, y esto lo podemos lograr teniendo a la mano herramientas justo de inteligencia emocional. Ahora, Java, estamos acostumbrados, tal vez nosotros como mexicanos, el hecho de que se acerca un 10 de mayo, y la gran mayoría de los restaurantes están abarrotados, porque es el día en que, ok, le damos un guiño a mamá, un respiro de que no cocine y la llevamos a algún lugar, hasta incluso en esos pequeños detalles va a ser complicado, habrá muchos que este 10 de mayo no estén cerca con su mamá, ¿cómo podemos de alguna forma buscar ese equilibrio y ese balance? Fíjate que sí va a ser complicado para muchos que están, como dices, en nuestra cultura estamos arraigados al abrazo, al apapacho, a la fiesta, al regalo, estar en familia, y hay muchos casos en los que no se va a poder hacer eso, están a la distancia, y sin embargo, yo creo que por parte de los hijos, por parte de los esposos, por parte de quien vive con las mamás, debe de haber mucha empatía para este día, en el cual sí, yo creo que debemos dejar, como te decía, dejar fluir el día, soltar un poquito toda la responsabilidad a mamá, y permitirle que disfrute con los hijos, con las personas que estén a su alrededor de manera cercana, si bien no podemos salir, y como dices, no vamos a poder ir a festejar al restaurante favorito, poder ir al lugar que más preferimos, pues bueno, vamos a hacer dinámicas en casa que nos permitan hacer sentir un día especial. Claro, ahora, ¿cómo es la mamá de hoy? Porque lo platicábamos, no es lo mismo nuestras abuelitas, no es lo mismo las mamás que, bueno, tenían hasta otra forma y otra dinámica, de que nada más estaban en casa, ahorita es una mamá hasta incluso más comprometida con sus labores profesionales. Claro, lo estamos viviendo porque, como te decía, nos hemos vuelto todólogas, y sobre todo estamos haciendo trabajo en casa, pero también trabajo de escuela con los hijos, y bueno, todo lo que conlleva las responsabilidades del hogar. Yo creo que la mamá de hoy, estamos, como bien dices, comprometidas con la crianza de nuestros hijos, y es por eso que estos temas son súper importantes para nosotras, porque nos ayudan a reforzar nuestra inteligencia emocional, nos ayuda a reforzar aquellas habilidades que no nos estamos dando cuenta que estamos desarrollando, como la tolerancia a la frustración, como la empatía, la adaptabilidad, y yo creo que hoy en día las mamás estamos más que nada llenas de amor hacia los hijos, y lo estamos demostrando a través del tiempo que estamos pasando con ellos de calidad. Claro. ¿Qué ocurre? ¿Cuál podría ser aquel regalo emocional que pudiéramos nosotros brindarle a mamá este 10 de mayo? ¿Tú qué consideras que van a ser como esto emotivo para mamá? No necesariamente necesitamos algo material. Creo que el corazón es lo que más puede llenar huecos. Sí, yo creo que esta va a ser una etapa muy importante para darnos cuenta que los regalos no siempre van a ser lo que nos llenan, Hoy en día necesitamos otra cosa que se llama acompañamiento, que se llama solidaridad, que se llama mucho amor, pero aprender a darlo en la distancia. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues hoy las redes sociales juegan un papel importantísimo para esta etapa, y sin duda alguna el poder mandar mensajes, el poder escribir, el poder hacer una llamada, el poder enviar, claro, también tenemos estas facilidades de poder estar enviando algo a las casas, va a ser indispensable, pero sobre todo, ahorita que no tenemos contacto, pues más que nada las palabras, sabes que a veces son las que más construyen al ser humano, así que no duden, no duden en poder enviar mensajes, en poder llamar, en poder decir algo alentador, que es lo que necesitamos hoy todos. Ahora me pongo del otro lado de la moneda, yo mamá, ahorita me estoy dando el tiempo de estar con mis hijos, apenas los estoy descubriendo, porque a lo mejor tenía mucho tiempo en la oficina, ¿cómo puedo ir trabajando desde casa el hecho de que, ok, es 10 de mayo y va a ser especial, pero ahora tengo otras oportunidades, otras áreas por descubrir? Claro, fíjate que ahorita dijiste algo que hace días estuve platicando con varias mamás, que tengo la oportunidad de poder tener esta comunidad con ellas, y fíjate que muchas comentan esta parte en la que, ¿qué voy a hacer el día 10 de mayo? O sea, ¿qué diferente puede hacer si al final del día, pues sigo en la casa, estoy haciendo mis labores domésticas? Sí, sí, sí. Estoy haciendo exactamente lo mismo y mi respiro iba a ser el poder salir, el poder celebrar, el poder irme. Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Bueno, las oportunidades que tenemos el día de las madres es justamente para ser observadoras con nuestro entorno, con nuestros hijos, las dinámicas que estamos llevando en la casa, y sobre todo esto que te comentaba de soltar, dejar de querer tener todo perfecto, porque al final del día, antes de ser mamás, somos mujeres, antes de ser mujeres somos seres humanos y también tenemos necesidades. Yo les comentaba que también se vale no querer tener todo color de rosa, porque también va a haber momentos en los que nos sintamos, pues, bajoneadas, se nos llega la melancolía, la tristeza y demás, pero este 10 de mayo tiene que ser un día muy especial porque también va a ser marcado para nuestros hijos. Claro. Desde los más pequeños hasta los que ya son adultos, que están acostumbrados a ver este festejo como algo muy especial, también va a ser diferente para ellos. Entonces, ¿de qué manera queremos impactar en ellos el recuerdo del día 10 de mayo durante la cuarentena? Bien. Java, ¿quién quiera conocer más acerca de tu labor como coach? ¿Cuáles son tus formas de contacto que pudieras compartir con nuestro auditorio? Muchas gracias. Pues, mira, pueden llamar al teléfono 4432-180-181 o a través de las redes sociales me encuentran como MomTourMorelia, que ahí es donde enfocados justamente al sector de mamás estamos enviando constantemente temas de empoderamiento, de crecimiento personal, desarrollo humano y, claro, de crianza. Oye, pues tú eres una bella mamá,